Todos nos enamoramos de Lucy. ¿Me ayudas con mis lentes? Ella se enamoró de Seki. Ahora imagínate la boda. O el divorcio. O al guapísimo del ex. Me da mucho gusto competir contigo. No te pierdas el back to back de la saga más exitosa. No manches Frida 1 y 2. Este domingo, 8.50 pm, este 5.50 pacífico. Por Cine Latino. No.